Le cortamos todo el piso al Nova, así que ya no tiene ni piso, ni muro cortafuego. Y ahora bajaremos la carrocería sobre el chasis y veremos si todo se alinea y seguiremos a partir de ahí. Queda mucha mierda por hacer. ¡Vamos, Pichi! ¡Sácame esto de encima! Bien. Pichi, pónmelo debajo del p*** brazo. Sí. Vamos, espera. ¿Por qué sigue colgado? Ahora podemos volver. ¡Mierda! ¡Levántalo, Cato! Lo estoy sosteniendo acá atrás. Yo también. Vamos. Espera, ve hacia adelante. Ahora hacia atrás. Ahora bajemos. ¿Qué tenemos que hacer? Te está golpeando atrás. Sí, pero está golpeando los laterales y ahora no se mueve. ¿Sabes qué, Mike? Tenemos que cortar estos. Mira acá. Trae la rueda de la muerte. Bien, supongo que podemos cortarlos. Estos bordes están golpeando el interior del estribo, así que tendremos que sacar uno. O hacemos eso o sacamos el estribo y será todo más fácil. Se ve muy loco sin el piso. Solo está el chasis. Ahora cúbrete los ojos, Pichi. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia Joe? Cato, cuidado con los dedos. Hay poco lugar. Vamos a... Muy bien. ¿Justo ahí? ¿Bajo? Sí. Bingo. Hiciste un buen trabajo. Hiciste un gran trabajo. Mira esto. Claro que hice un gran trabajo. Tardé dos días. Lo sé. Pusimos el chasis en la carrocería. Me encanta cómo quedó. ¡Pu** madre, Joe! No podría quedar mejor mi... El chasis es muy ancho, así que tienes la opción de soldar la carrocería al chasis, porque este es un auto con un monocasco. Así que podemos hacer que sea todo una pieza o pueden ser dos, así que decidimos soldar la carrocería al chasis. Ya tenemos el chasis ubicado y la carrocería encima y ya casi centrada del todo. Por eso empezaremos a hacer el piso. Bien, vamos, hermano. Es como un transbordador espacial. Tenemos un bosquejo del Nova del 72. Ahora tenemos la carrocería en su lugar y pusimos la caja de cambios. Ya está la parte trasera. Ahora estamos determinando dónde van a ir los pisos. Viejo, creo que tengo un plan para este piso. Eso espero. Bueno, creo que lo que deberíamos hacer, Mike, con este pequeño armazón es algunas piezas individuales. ¿Y que este sea nuestro piso? Que este sea el piso. Te diré algo, Joe. Me adelantaré y haré todas las piezas individuales. Las terminaré y así podremos ponerlas y podré soldarlas. Sí, me parece un buen plan, amigo. De acuerdo. Se ve bien. Sí, muy bien. Sí, mira eso. El piso ya está listo. Creo que habría que limpiarlo. ¿Se está saliendo, Shorty? Amigo, se sale de la nada. No está del todo mal, pero igual se sale. Acabo de sacar un pedazo grande. Se cae sola. A este auto lo pintaron hace unos años. No fue un mal trabajo. La carrocería se ve bastante bien. Es un buen lienzo con el cual empezar, pero la pintura no se está adhiriendo a la capa base. No creí que quisieras dejarla, pero tengo que oírlo. Me preguntas qué tenemos que hacer y ya sabes qué hay que hacer. Sí. Si traes un auto que no tiene ningún problema, habría que marcar ese día en el calendario y convertirlo en un feriado nacional. Porque es muy raro que llegue un auto que no tenga ningún problema. Tardo o temprano te encuentras con su verdadera naturaleza. Serán unas... Dos semanas. Llamemos a Simon y que lo limpie con un chorro de arena. Pierdes el tiempo haciendo eso. No lo limpies más. Sí. Definitivamente no puedes poner pintura nueva sobre algo así porque no sabes qué hay debajo. No podemos arriesgarnos. Podría suceder que terminemos de pintarlo, Eric vaya a lavarlo y si el auto recibe mucha presión en alguna parte, se salga la pintura. La única forma de hacerlo bien es quitar todo y empezar de cero. Lo llamaré Shorty. Igual tú sigue con la chapa y las soldaduras y luego lo tendremos listo. Simon puede limpiarlo. Bien, José. Bien, José.